Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a las charlas de FACMAC. Hoy venimos aquí con nuestro calzón corto y nuestra camiseta verde y blanca porque vamos a saltar al campo y nos vamos a enterar de los entresijos, de la historia trasera, de la historia oculta, de los retos que supone que la foto de un gol llegue a tu pantalla a los dos segundos de que se haya metido el gol cuando hay otros choporrocientos millones de gentes enviando no esa misma foto porque no eres parte de la prensa, pero sí otra foto similar desde donde esté cada uno en el campo. Para ello vamos a hablar hoy con Luis Polo, que es el director comercial o para los de fuera Head of Sales de Galgus con quien ya hablamos en su día. Tenemos ya un par de podcasts grabados con el doctor Pablo. Las cosas que puede hacer la Wi-Fi tú no sabes y un poco estuvimos hablando también de las redes Wi-Fi que teníamos en nuestras casas, etc. O sea que si te interesa el tema de la Wi-Fi ya tenemos en las charlas de FACMAC una buena biblioteca o audioteca hablando de cómo usar la Wi-Fi correctamente en nuestras vidas. Pues hoy ya vamos al hordago a la grande. A la grande porque vamos a hablar del estadio del Betis y luego y el hordago porque era resolver el eterno problema que tiene la prensa cuando va a estos eventos multitudinarios. Para vuestra información, el estadio del Betis, el Benito Villamarín, tiene una capacidad de 60.721 personas. Lo cual quiere decir que en partidos señalados hay esas y puede que alguna más. Y además de esos, donde no están contados esos, está la prensa que va a cubrir ese partido señalado. Y esos les pagan porque hagan las fotos adecuadas y las manden a los periódicos deportivos, a las televisiones, a todos esos canales de comunicación que están viviendo de la información al minuto para sus usuarios o para sus lectores o para sus video oyentes. De todo esto y de mucho más vamos a hablar con Luis Polo, al cual voy a presentar ya porque el hombre está ya roncando diciendo, a ver si este acaba. Madre mía, cuando lo oiga, Juan, la introducción que me he marcado. Lo que he tardado en presentar a Luis. Luis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir a las charlas de FACMAC y gracias por tu paciencia escuchando mi presentación. Uy, 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 que me sonrojo. Vamos a ver, Herbetis. Llega un día Herbetis y llama a la puerta de Galgos y dice, oiga, mire, tenemos un problema que queremos resolver. ¿Pueden hacerlo ustedes? Entonces, cuéntanos, si es posible, cuál es ese problema que os planteaba el Betis. Bueno, pues el Betis lo que nos plantea es tener una red, una red de datos, una red inalámbrica, en definitiva una red Wi-Fi o Wi-Fi, casi analizando el término, que permita a la prensa hacer su trabajo de forma más eficiente. Como has mencionado muy bien en tu introducción, la noticia es algo que tiene una fecha de caucidad muy corta, tiene que ser algo que se transmita de forma muy rápida. La fotografía de un gol, la fotografía de cualquier otra cosa, un evento en el campo, tiene que ser algo inmediato y tiene que llegar a la web de ese periódico deportivo, de ese periódico generalista, para que los espectadores, los lectores lo puedan ver, lo puedan leer. Este fue el reto, cómo construir una red y qué te encuentras en un campo de fútbol. Pues, como decías antes, 60.000 personas aproximadamente, muchos de ellos con uno o dos dispositivos Wi-Fi, porque hay quien lleva un teléfono, hay quien lleva dos, hay quien lleva hasta un smartphone, perdón, hasta un reloj, un smartphone. Entonces, al final, pues hay quien lleva dos teléfonos y un smartwatch, pues una persona lleva tres dispositivos. Imagínate esos dispositivos que están continuamente preguntando y preguntándose entre sí si te quieres conectar a una red que está por allí pululando y el ruido que eso, desde el punto de vista de la electrónica o de la radio, está metiendo. Esto es ruido de radio que afecta como interferencia a cualquier comunicación. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos, una relación que llamamos nosotros señal ruido, que teníamos que obtener en muy alta calidad, mucha señal y poco ruido, pero en un entorno muy hostil, un entorno en el que muchos dispositivos están radiando a frecuencias exactamente iguales a las que trabajan los puntos de acceso Wi-Fi y que están, por lo tanto, originando ruido. Además de los puntos de acceso Wi-Fi, las líneas LTE, es decir, la propia telefonía móvil, que también produce interferencias. Ese fue el reto y el Betis nos planteaba dar una solución para todo el área de prensa, todo el área del palco presidencial y aprovechando ya la coyuntura, pues tener también toda la solución Wi-Fi en las oficinas del propio estadio y del propio equipo, para que todos sus trabajadores fueran realmente trabajadores móviles, no dependiesen de un punto de acceso físico en la red y pudiesen trabajar con sus portátiles en cualquier mesa y en cualquier despacho. Por lo tanto, crear también una infraestructura de red Wi-Fi de muy buena calidad en la propia oficina del Betis. Y este era el reto principal. Que supongo que es el reto que tienen todos los estadios y, bueno, es de esas cosas que uno hace, que el Betis hace como servicio a los, ni siquiera a los aficionados, que son los que están en el campo, sino a los seguidores que no pueden estar en el campo, porque además muchas veces esa infraestructura va a facilitar que los goles que le meten al Betis se vean al minuto uno. O sea, que eso sí que es altruista, ¿no? Gastarse dinero en eso para que los seguidores contrarios puedan saber al minuto uno cómo ha sido el gol. Estamos hablando, lógicamente, no solo de prensa gráfica, sino también de televisiones, que ya emiten en unas calidades que ocupan bastante, que no son peliculitas de andar por casa. ¿No? Todo esto, está wifi, acapara todas las comunicaciones de la prensa, sea de periódicos o sea de televisiones. Bueno, todas las comunicaciones wifi. Obviamente la señal de televisión se puede distribuir por un canal diferente, canales específicos de televisión y ahí nosotros entramos. Pero sí, sí se pueden hacer incluso subir vídeos en streaming o hacer algún tipo de transmisión en streaming en tiempo real. Se puede hacer con la wifi. Nuestro sistema wifi permite incluso calidades 4K. Y todo esto lo conseguimos gracias no solamente al hardware, sino que principalmente a los algoritmos que incorporan nuestro software. Galbus es una empresa que ha desarrollado, y tenemos ya ocho patentes alrededor de nuestros desarrollos, un software muy específico que se llama CHT, Cognitive Hot Spock Technology. Y este software incorpora una serie de algoritmos que permiten que los usuarios de esta red tengan ese ancho de banda siempre disponible. No se da el caso de que si un determinado usuario está acaparando la red para descargar un vídeo o para cargar un vídeo, el resto van mucho más lentos. No, aquí digamos que se democratiza el uso del ancho de banda de la red, se divide y se consigue que todos los que trabajan sobre un mismo punto de acceso tengan una percepción similar de fluidez y de buen funcionamiento de esa red wifi. Si quieres te explico un poco cómo lo hacemos a nivel... Sí, sí, claro, y tienes que decir cuántos puntos de acceso hay instalados ahora mismo. Hay que decirle a la gente, porque el que no entienda de fútbol, que entre los que están escuchando ese podcast en vez de ver fútbol, pues claro, no tienen por qué saber dónde se pone la prensa. Entonces, yo no lo sabía. Yo pensaba que podían estar en cualquier punto del campo, pero aquí Luis me ha dado unas pequeñas lecciones para que no meta mucho la pata y la prensa está siempre o detrás de las porterías, que normalmente es el punto donde se producen los momentos álgidos, o bien en la zona del palco, debajo del palco, la zona preferencial, que está situada en el centro del campo, digamos a la altura de la raya divisoria, de la línea divisoria. Es lo correcto, ¿no? Claro, efectivamente. Tenemos toda la prensa, digamos gráfica, fotógrafos que se sitúan en los goles, en lo que llamamos los goles, gol norte y gol sur, detrás de las porterías. Desde ahí, incluso con las cámaras actuales, que tienen algunas de ellas soluciones wifi incorporadas, pueden hacer la foto y transmitirla directamente, ¿vale? Y en la zona de preferencia, pues o bien encima del palco o alrededor del palco presidencial, porque es la zona central del campo donde se tiene una mejor visión, ¿no? Y desde ahí se transmite normalmente, pues, texto, ¿vale? Son los típicos comentarios en vivo que aparecen en los periódicos deportivos o en otro tipo de periódicos más generalistas, y que van narrándote minuto a minuto lo que va ocurriendo. Eso es texto escrito que se va transmitiendo en ese momento, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener en el Estadio Viñeto Villamarín hasta 400 periodistas en una final de copa. Y todos han funcionado perfectamente, tanto la parte de prensa gráfica como la parte de prensa escrita, pudiendo, como decía, pues, en nada, en segundos o en milisegundos, transmitir la información en tiempo real a sus redacciones. Claro, para la gente, hombre, yo creo que quien más, quien menos, todos hemos estado en algún evento multitudinario. Yo me acuerdo que yo que he ido a varias Keynotes de Apple, pues la gente empieza a hacer fotos cuando el escenario está vacío, ¿no? En los tiempos, antes de que se mudaran a las nuevas instalaciones, cuando estaban en Infinite Loop y tal, y cuando hacían la Apple Expo de París, etc., estaba el escenario vacío simplemente con las luces encendidas y la gente ya estaba haciendo fotos para enviarlas, ¿no? Entonces, que sea un concierto, sea una corrida de toros, sea un partido de fútbol, sea atletismo, sea motos, todo el mundo está haciendo fotos todo el rato y las está enviando o por WhatsApp o subiéndolas a sus redes sociales o por tal. Entonces, todos esos móviles, 60.000 móviles a la vez, haciendo fotos y enviándolas, os podéis imaginar, bueno, no solo que colapsa el canuto normal estándar por el que están intentando enviar esas fotos, sino que forma como una especie de paraguas de pantalla que si los periodistas estuvieran intentando enviar por ese mismo canal, no saldrían las fotos ni aunque las llevaran en persona, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por eso hemos creado una red que una de sus principales características es la capacidad de poder aislarse del resto de ruido, del resto de redes que hay en ese estadio. Y esto lo conseguimos con una serie de algoritmos que implementa nuestro software. Primero de ellos es, por ejemplo, la asignación automática de canales. Los propios APs se hablan entre sí y buscan cuál es el mejor canal de transmisión. Sabéis que en las redes Wi-Fi hay hasta 11 o incluso 13 canales de transmisión, ¿no? Entonces, vale, pues estos canales de transmisión se adecúan de forma automática. Otro de los aspectos importantes es el balanceo de carga. Nuestros APs, si a un mismo AP se conectan muchos periodistas, pues para no saturar ese AP, ese AP habla con otros que tiene como vecinos y les transfiere al dispositivo que en ese momento está conectado a él. De forma que se reparten el trabajo, por decirlo en palabras vulgares. Eso se llama balanceo de carga. Y de esta forma hay menos número de usuarios en cada AP. No hay una concentración muy elevada en uno solo y los demás están más vacíos, sino que se reparten el trabajo. Y se consigue, pues bueno, repartiendo el trabajo, una mayor efectividad en la transmisión de la señal. ¿Qué más cosas se pueden decir de este tema? Pues además del balanceo de carga y del ajuste automático de canales, también tenemos, y del Smart Roaming, también tenemos el control automático de potencia que permite que los APs que se encuentran suficientemente cercanos radien con la potencia justa para no interferirse entre ellos. De forma que consigamos, bueno, pues menos interferencias entre los propios APs y por lo tanto una calidad de señal, una anchovanda disponible más limpio, porque no hay que repetir más veces los mensajes. Cuando se producen interferencias, en realidad lo que ocurre es que si un mensaje no llega correcto, se tiene que repetir y volver a enviar. Y eso es lo que hace que tengamos que invertir más tiempo en enviar esa información. Bueno, pues para que eso no ocurra, para que no se interfieran los propios APs entre sí, se calcula, calculan automáticamente ellos mismos cómo tiene que ser su potencia de radiación y ajustarla para que no lleguen a, digamos, a chocar, a colisionar entre ellos. Para los que no estáis en la jerga como yo, porque yo ya soy, vamos, influencer de esto, cuando dice AP quiere decir access point, o sea punto de acceso. No penséis que es ningún jugador, ni es la estrategia del entrenador, no. Un AP que corre por un canal, ese es un punto de acceso. Te iba a preguntar, que no sé si hemos llegado a decirlo, cuántos puntos de acceso habéis instalado para aseguraros de que en todo momento están cubiertas las necesidades. Pues entre oficinas, palco y, digamos, lo que es el campo en sí, el gol norte y gol sur, estamos sobre unos veintitantos puntos de acceso, veinticinco, veintiséis puntos de acceso, no recuerdo ahora mismo. Fijaros, por si acaso, porque estáis escuchando esto en modo pasivo y ya está, y no estáis pensando, pero os hemos explicado que la prensa está a ambos lados de la portería porque el gol va la pelotita dentro de la red. Pero, hete aquí que el jugador se va a celebrarlo a un córner. Así que todos los fotógrafos que están en el otro poste, en el poste lejano al córner donde está celebrando el jugador, tienen que salir pitando hacia donde está celebrando para poder hacer la buena foto. En ese momento abandonan su punto de acceso y todos se cargan en los mismos puntos de acceso que están a ese lado. Por eso es importante lo que está explicando Luis, de que se autotransfieren, oye, que aquí está viniendo mucha peña, te mando unos cuantos para que los gestiones tú. Si no, ese punto de acceso se colapsaría, empezaría a intentar dar juego a todo el mundo, todo se ralentizaría y la gente protestaría porque de repente no ha funcionado bien la red. Efectivamente. Muy bien explicado. ¿Has visto? Es que estoy en todo. Vamos a ver, te tengo que preguntar por la seguridad. Claro, porque me imagino que uno que esté abajo de esos que se ponen a pedir luego las camisetas cuando acaba el partido, está allí con su móvil y abre las redes Wi-Fi y verá la de Betis campeón, Benito Villamarín 1, Benito Villamarín 2 y luego verá otra que será Prensa. El que vaya todos los días a todos los partidos al Benito Villamarín dirá, joder, yo me quiero conectar al de la prensa. ¿Cuánto tardan en cambiarse las contraseñas para asegurarse de que al cabo del año no la tienen 200.000 periodistas de todo el mundo que han ido contándosela a sus amiguitos? ¿O cómo impedís que la gente se conecte a la red de la prensa? Bueno, esa gestión la hace el propio Betis, el CEO del Betis. Puede gestionar tanto el SSID, es decir, el nombre de la red, que se puede ocultar. Esa es la primera casuística, decir, oye, le puedo ocultar. Con lo cual no lo voy a ver, no voy a ver ese nombre de red. También puedo cambiar el nombre de red tantas veces como quiera. El tema de la contraseña lo podemos cambiar en cada partido. Es un tema que no lo tenemos que hacer desde Galvus. Lo puede hacer directamente el poseedor de la red, en este caso el Betis. Y luego lo que sí tenemos, y esto es importante remarcarlo, es un nivel de seguridad muy alto en ese mismo algoritmo, en ese mismo software del que he venido hablando anteriormente. Nosotros tenemos, aparte de las tradicionales, WPA2 y WPA3 Enterprise, que son los sistemas de seguridad, de encriptación habituales en las redes Wi-Fi. Además de eso, tenemos una serie de sistemas, en el que quizá el más importante, desde mi punto de vista, y por no extenderme en ir uno a uno explicándolos, os diría el ROUJAPE. El ROUJAPE es un sistema en el que los propios puntos de acceso pueden detectar a un intruso en la red. Un intruso que además quiera formar parte de esa red y hacer como el punto de acceso de esa red de forma negligente o de forma, digamos, no correcta. Entonces nuestro sistema, nuestro software, es capaz de detectar ese dispositivo y no solamente bloquearlo, sino expulsarlo de la red y no permitir que se vuelva a conectar. Esto es importante porque un partido de fútbol dura 90 minutos y además el campo está abierto mucho antes. Bueno, o 120 y si juega el Madrid puede que hasta 250, ya se sabe, que es hasta que marque el Madrid, ¿no? Hasta que gane. Hasta que gane. Hasta que gane. Por eso. Pero es que tiene que ser así, o sea, eso no hay vuelta de hoja. Está definido en las reglas, está definida en la relación del fútbol. Pero bueno, tienes mucho tiempo para presentarte allí con un dispositivo, es un ordenador, una tablet o si eres más hábil con un móvil e intentar penetrar en esa red para hacer cosas que no son del todo correctas, que no son para nada correctas. Entonces nuestra red es capaz de detectar ese tipo de dispositivos, se llama ROUJAPE, que es un AP ficticio o un AP intruso y expulsarlo y impedir que se vuelva a conectar. Claro, porque hemos dicho que vuestra Wi-Fi también alimenta las oficinas. Eso quiere decir que por ahí se puede entrar hasta la cocina de las cuentas del Betis. Espero que no, que el Betis tenga las cuentas a salvo. Eso quiere decir, pero que si puedes llegar a la... Si te saltas la Wi-Fi, accedes a los ordenadores. Puede llegar información sensible, efectivamente. Entonces para evitar todo esto, pues evidentemente la seguridad es primordial, ¿no? Y eso lo tenemos. La red de la oficina la están utilizando como red Wi-Fi principal. Es decir, no tienen una red cableada que utilizan, sino que utilizan la red Wi-Fi como... Todos los ordenadores están conectados por Wi-Fi. Sí. No por Ethernet. Así es. Ya. Fíjate. Bueno, por eso entonces... Vale, entonces me decías que el nombre de la Wi-Fi se puede ocultar. Es algo que también se puede hacer en nuestros routers. Sí. Yo no tengo mal entendido. También. Por supuesto, todos podemos cambiar la contraseña de nuestro router si accedemos a la página de configuración. Ajá. Y dices que tienes además el RAG, este AP... El ROG. Sí. Que consigue detectar que alguien está donde no debe y darle una patada, un kick, ya que estamos en un balón pie, le da con el pie y lo echa fuera de la red. Así es. Vale. ¿Cuándo hicisteis esta instalación? Pues finales de 2020... Creo recordar finales de 2020. Y no hubo que volver una vez que se instaló a decir aquí parece que está un poquito más flojo, reforzarme un poco los flancos o aquí me parece que me falta no sé qué. ¿Qué nivel de soporte le habéis tenido que dar al Betis una vez que hicisteis la instalación? No, bueno, a ver. Una vez que haces el replanteo, tomas las medidas oportunas, se hicieron varias medidas con campo vacío, con campo lleno. Se tomaron datos, digamos, en real, no un estudio teórico, sino que se tomaron datos cuando estaban las 50.000 o 60.000 personas dentro del campo con todos sus móviles generando ruido. Una vez hecho esto, la instalación fue limpia, digamos que a la primera funcionó, y los ajustes vienen después más en temas de interior, temas de oficinas, porque se han querido ampliar áreas de cobertura, sala de prensa, además de las oficinas, o algunos puntos que se hayan cambiado de tecnología, pues por el paso del tiempo, porque se ha entendido que por la afluencia de público pues podría ser más conveniente tener un equipo de alta disponibilidad en vez de uno de media o cosas similares. Pero yo diría que el 95% de la red, tal como se planificó, es como está funcionando hoy sin apenas cambios. Más allá de las actualizaciones pertinentes que todos los fabricantes hacemos para garantizar en todo momento el correcto funcionamiento y los temas de seguridad, que también son importantes siempre. Los hackers están ahí y van inventando cosas que siempre hay que paliar. Te tengo que preguntar por el futuro, ¿sabes? El Herbetti, y se supone que más, supongo que otros estadios tendrán instalaciones similares. ¿Cuál es el reto que tiene ahora mismo Galgus para instalar en estas redes masivas? Que bueno, estamos hablando de un estadio de fútbol, pero me imagino que lo mismo puede ser en un centro comercial o puede ser en cualquier otro tipo de... o en un museo, este tipo de cosas, ¿no? Sí, ahora mismo me encanta la pregunta sobre los centros comerciales, porque es uno de nuestros puntos fuertes, tanto centros comerciales como cadenas hoteleras y también en administraciones públicas y en, sobre todo, ayuntamientos y comunidades autónomas. Mira, ahora mismo Galgus, junto con los licitadores Telefónica y Vodafone, está participando en el concurso más grande de Wi-Fi que ha habido en Europa, que es el concurso Wi-Fi para dotar de servicio Wi-Fi a la Junta de Andalucía en todos sus edificios públicos. Estamos hablando de casi 10.000 edificios públicos. ¿Pero eso es que os presentáis los tres juntos o que os presentáis los tres a pelear cada uno? No, no, ya está adjudicado un lote a Telefónica, otro lote a Vodafone y con los dos adjudicatarios llevan tecnología de Galgus de puntos de acceso. Ajá, o sea, que metáis la cuchara en los platos de todos. Ahí ya tenemos también el concurso, el concurso está ganado por Telefónica y por Vodafone en una UTE con Innovasur, en el caso de Vodafone, y estas empresas han elegido parte de la tecnología que van a implementar, es tecnología Galgus. Y la han elegido porque, además de las características de la red que hemos venido mencionando hasta ahora, tenemos otro aspecto que es totalmente diferencial, que está reconocido incluso por la consultora Gartner y que está patentado por Galgus, que es la capacidad de detectar dispositivos para el conteo de dichos dispositivos traducido eso a un número muy aproximado de personas. Quiero decir, somos capaces de estimar cuántas personas hay en un lugar concreto, cuánto tiempo permanecen, e incluso podemos estimar cómo se mueven esas personas dentro de un recinto. Póngase, por ejemplo, un centro comercial. En un centro comercial podemos saber, o póngase, por ejemplo, una ciudad como Sevilla, en donde lo tenemos instalado en el barrio de Santa Cruz, y podemos saber cuáles son los flujos turísticos dentro del barrio de Santa Cruz, por dónde entran los turistas, cómo se desplazan, cuánto tiempo permanecen en una calle, y de qué calle a qué calle van, y cómo se mueven dentro de la ciudad. Esto lo podemos hacer con los puntos de acceso Galgus, y lo podemos hacer porque somos los únicos fabricantes capaces de detectar dispositivos que no están conectados a la red y además aleatorizan la MAC. Cuando un dispositivo se conecta a una red, es muy fácil detectarlo. Cuando un dispositivo no cambia su dirección MAC, también es fácil detectarlo. Pero la dificultad estriba en poder detectar a un móvil o a una tableta o a un ordenador que está cambiando su dirección MAC, es decir, está cambiando su nombre o su matrícula, por decirlo de alguna manera, y además no se ha conectado a la red. Bueno, pues somos capaces de detectarlos. Y gracias a eso, obtenemos precisiones del 95% en el cómputo de personas. Como ahora ya has pasado una frontera, te tengo que preguntar, a ver, explícame eso de cambiar la dirección MAC o no conectarse a una Wi-Fi. O sea, quiere decir que va tirando de datos, es decir, no se conecta a la Wi-Fi del centro comercial o del edificio en el que está. Sí. Y lo de cambiar la MAC, ¿cuándo ocurre o cómo se hace? Habitualmente, tu teléfono ahora mismo, no sé si tendrás un iPhone o un Android, pero tu teléfono ahora mismo está cambiando la dirección MAC, pues depende, cada medio minuto, cada minuto, cada 40 segundos, está cambiando la dirección MAC. Y esto es un artificio que han montado los fabricantes de móviles precisamente para hacerlos indetectables, para que nadie pueda detectar ese dispositivo. ¿Vale? Y todos vosotros, todo lo que hacéis, por supuesto, es anonimado. Exactamente. Todo es anónimo, todo cumple ley de propiedad de datos, está bajo el paraguas de la ley, no hay ningún problema, porque es todo anónimo. Nosotros lo que hacemos es, a esa dirección MAC, mediante una serie de pruebas o de mensajes que se le envían al móvil y se obtiene una serie de respuestas, pues le hacemos lo que llamamos una fingerprint. Es decir, le hacemos una imagen de cómo es ese móvil. Si es de una marca, si es de otra, si tiene mucha batería, si tiene pocas, si tiene muchas aplicaciones instaladas o pocas. En definitiva, le hacemos una fingerprint, una imagen, ¿no? Sin saber a quién pertenece, por supuesto. Ese es el dato que nunca vamos a conocer. Pero, ¿cómo vais a poder...? Es que a mí es que ya me explota la cabeza. A ver, ¿cómo podéis saber vosotros la batería que tiene? Bueno, estoy diciendo que se hacen una serie de pruebas. Se hacen 250 pruebas. Entre ellas puede ser saber, pues eso, la marca y modelo del dispositivo y una serie de características físicas de su hardware. Y la batería que tiene, pues bueno, es un dato que pueden transmitir los móviles o saber si está radiando con mucha o poca potencia. En fin, ¿por qué canales radia? Se pueden saber, se hacen un montón de pruebas. A nivel técnico, el doctor Pablo Aguilera sería quien tendría que... Ya sería un podcast con él que responderte, pero vamos, se hacen infinidad de pruebas para conseguir una imagen única de cada dispositivo. Y a partir de que lo tienes identificado, pues tú ya sabes si pasa de un punto de acceso a otro o si lo tienes, por ejemplo, en medio de tres puntos de acceso, puedes saber con qué potencia llega la señal de ese móvil a cada uno de ellos y por triangulación estimar su posición. Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes saber cuánta gente hay, cómo se desplaza, cuál es el flujo. Aplicado a una zona como el barrio Santa Cruz o a un centro comercial, pues te provee de cantidad de información que puedes utilizar después con fines culturales, fines publicitarios, en fin, hay muchas aplicaciones. Incluso de seguridad. Tú puedes saber... Tú puedes saber en un momento puntual, pues si un hospital tiene la sala de espera muy llena y una ambulancia tiene que desplazarse a otro porque en ese hospital hay mucha gente esperando en la sala de espera. Hay muchas aplicaciones. Ya. Tengo que poner un supositorio. A ver, supongamos, como se ve en las series, con esto de la triangulación y el aislamiento y la huella digital, se podría ir siguiendo... Suponte que eres del servicio secreto. ¿Puedes ir siguiendo a una persona concreta? No, porque tengo anonimizado, anonimizada la solución. Es decir, yo no puedo saber quién es la persona. Precisamente para cumplir la ley de propiedad de datos yo no puedo saber quién es la persona. Yo solamente sé que hay un dispositivo, pero no sé a quién pertenece. Pero es que tú... No sé ni siquiera. No voy a saber. Te he dicho que perteneces al servicio secreto. Claro que sabes quién es y sabes de dónde va a salir y a qué torre se va a conectar. Así que a medida que le vas siguiendo con las cámaras de la ciudad, vas sabiendo lo que está haciendo con su teléfono. O sea, que mi pregunta va simplemente en saber si eso que nos enseñan, que hacen los servicios secretos, cuando quieren coger al malo, si eso es ciencia ficción o es ciencia realidad. El sistema que nosotros probemos... No, no. No va a entrar... Absalte de Albus. Ya, ya, ya. Si tú fueras del servicio secreto, de los malos, de los malos que están con los buenos, se podría. Vamos, que es que no necesito que me respondas solo con lo que me han dicho. Ya sé que ellos pueden hacerlo. Claro, que ellos no tienen intención de que sea anónimo y lo que quieren es saber a dónde va Menganito y con quién está Zutanito. Así que, claro, ya les tienen súper monitorizados. Vale. Oye, pues qué interesante esto, ¿no? Yo te he preguntado, porque no sé si me has respondido, sobre el futuro. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es en Galgus cuando veis la lista de desarrollo y dices, bueno, pues ahora el próximo objetivo es... Y ahora completas tú la lista de los puntos suspensivos. Pues mira, una de las cosas en las que estamos trabajando ya y que es un reto que está ya muy cercano a su consecución, pero muy, muy, muy cercano, estoy hablando de cuestión de meses, no de años, sino de meses, es el poder convertir los puntos de acceso Galgus en micro antenas, micro celdas, 4G y 5G, fundamentalmente 5G. Porque una de las aplicaciones que tendría es en todos los edificios, sobre todo edificios públicos, que tuvieran redes Galgus en su interior, pues bueno, podríamos llegar a convertir esos puntos de acceso, o además en puntos de acceso Wi-Fi en celdas, en micro celdas 5G, para dar servicio 5G. Y sabemos todos que el 5G, pues una de sus dificultades es el llegar a los interiores de las viviendas, de los edificios. Bueno, es una solución que tenemos ya a puntito de lanzar al mercado, cuestión, ya digo, de meses, o incluso semanas si nos apuramos un poco, y que pueda permitir, pues dotar de cobertura 5G a todos los entornos donde haya puntos de acceso Wi-Fi de Galgus. Obviamente, obviamente, si el propietario de la red llega a un acuerdo con el operador, porque aquí no se puede uno saltar las normas, ¿no? El proveedor de 5G es el operador y es el operador quien dará ese servicio. Pero se ofrece la posibilidad de que esos puntos de acceso Wi-Fi, además de Wi-Fi, sean microceldas 5G. Y esto es importante, porque se hablaba de que el 5G iba a acabar con el Wi-Fi y hemos encontrado que todo lo contrario, el 5G y el Wi-Fi se complementan de una manera fantástica. Ya. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el Ministerio del Interior o de Economía tendría que hablar con Movistar o con Vodafone o con quien le esté dando ahora mismo el soporte como proveedor de datos y decirle, oye, Majete, que quiero que me des 5G para que cuando salga el canuto de mi oficina y se conecte a tu red, lo que salga por ahí sea 5G. Eso. Entonces Telefónica o Vodafone o quien sea, le dice, hombre, sí, si tú me lo pides con esos ojitos, ¿cómo no te lo voy a dar? Y ya está. Y entonces vosotros llegáis y decís, ¿veis qué bien hicisteis en comprar los modems Galbus? Ahora fíjate, tenéis todo el edificio mapeado por dentro con 5G. Efectivamente, porque las dos formas de hacerlo serían o poner antenas chiquititas para dar esa cobertura a 5G o utilizar los puntos de acceso como antenas, como si fueran antenas para dar esa cobertura a 5G. Si ya has instalado la red Wi-Fi y tienes todos esos puntos de acceso ya montados, pues en realidad tienes todas esas pequeñas antenitas, todas esas pequeñas microceldas que llamamos microceldas 5G. Una duda que ya después de que hemos hablado del estadio del Betis y ahora hablamos de administraciones y de centros comerciales, etcétera, ¿un Pepe Pérez puede poner su casa a un modem de Galbus o no? ¿O eso está solo para los profesionales? No, realmente no nos estamos dedicando al mundo del consumo, al mundo retail, estamos en el ámbito profesional a día de hoy. No descartamos en un futuro abordar proyectos en el ámbito del consumo. Residencial, ya. En residencial sí tenemos porque vamos a decir que por ejemplo edificios de apartamentos es el mismo caso que edificios de hoteles y podríamos montar redes Wi-Fi en esos entornos y se puede perfectamente tener un router o un modem residencial dando soluciones Wi-Fi pero no vendemos en el MediaMarkt o puntos de acceso para uso doméstico. Es decir, no estamos en el mundo doméstico hoy por hoy. A futuro, a futuro tal vez. Y hasta ahí puede leer. Bueno, pues vamos a dejar a Luis que siga con su vida. Jo, cómo me gustan a mí estos temas. Por eso los traigo. Ya sabéis que con Pablo Aguilera tenemos dos podcasts, lo hemos dicho antes y lo ha mencionado ahora Luis también. Uno, el primero que grabamos que era todo lo que tienes que saber de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E donde examinamos esa tecnología a fondo y un podcast que a mí me quedó grabado en la cabeza porque hablamos de cosas que eran como para que te temblara un poquito el párpado que se llamaba cosas que no sabía que la Wi-Fi podía hacer. Por favor, escucharlo porque, porque bueno, pues es como os digo, no es ciencia ficción, es realidad. Está aquí, está a punto de llegar. Están estudios que se están haciendo con la Wi-Fi como para detectar si una persona respira o no. Y ahí lo dejo. O sea, es que es muy fuerte. Ese episodio es muy fuerte. Son las cosas que se pueden hacer con la Wi-Fi hipotéticamente, que están en estudio. Pero bueno, oye Luis, muchísimas gracias por venirte a hablar con nosotros este ratito. Me ha encantado saber estas cosillas de cuando ves ahí a todos que se amontonan para hacer la fotografía de los tíos subidos al banderín y gritando como energúmenos a los del público y que están ahí todos los fotógrafos intentando captar la imagen más bestial para a continuación enviarla a su medio y que en el caso del Benito Villamarín, el Benito Villamarín es, gracias a la tecnología de Galgus, pues, que son cosas que no se te ocurren, que piensas que todo el mundo va por libre como vas tú como ciudadano de a pie y no, claro, ahí eso tiene un desarrollo específico que hace que todo funcione como se espera. Luis, muchísimas gracias, espero que cuando tengáis otro desarrollo de estos casos de éxito que digas esto hay que contarlo porque mola demasiado como para que nos lo quedemos para nosotros, me des un telefonazo y te vienes por aquí otra charleta y conocemos también los entresijos pues de un centro comercial o de un de un concierto, un festival de estos de muchos conciertos donde haya así gente apelotonadas oliendo a sudor que siempre pone mucho eso. Así que te agradezco de verdad sinceramente que hayas venido al FACMAC Chat y a los que estáis ahí semana tras semana escuchando esta charla sobre tecnología como siempre desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora. ¡Gracias!